Yo tengo un amigo y le dicen el toro, yo tengo un amigo y le dicen el toro Y el mapear destino donde tira un plomo y es muy efectivo donde pone el lobo y huye Que allá viene el toro, huye, que está la viejita, corre, que es muy peligroso y come Toma nuevecita y huye, que te va a llevar, corre, viene para acá, huye Que te va a agarrar y te suelta por la madrugada Se tiene una moto y sube a la pelada, se tiene una moto y sube a la pelada Le deja la marca, la pata quemada, cuando ella se baja se van a asustar y la vieja Paran en los oídos y gritan, para donde corro hija Estoy oyendo un ruido y viene la moto de torre y huye Que te va a agarrar, huye, viene para acá, corre Que te va a agarrar y te suelta por la madrugada No come pollo pero si pollita no No come pollo pero si pollita, tampoco pavo pero si pavita, tampoco pato pero si patica y la vieja Paran en los oídos y gritan, para donde corro hija Estoy oyendo un ruido y viene la moto de torre y huye Que te va a agarrar, corre, viene para acá, huye Que te va a agarrar y te suelta por la madrugada Que te va a agarrar y te suelta por la madrugada Que te va a agarrar y te suelta por la madrugada Gracias por ver el video.